¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches aquí en su programa Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers y con mis titulares, producción de su servidor Carlos Trejo y los titulares de este programa, Nueva Era. El señor Manzano de Nueva Era, un gusto saludarles. Y de Vampiros. Juan Manuel Sauer, un gusto saludarles, un programa más. De Bikers para Bikers, aquí y obviamente pues tenemos invitados de lujo, tenemos a alguien que es una persona que queremos mucho, Maquerita mi amor, ¿cómo estás? Y hasta agarra pos en la espelda. Todos queremos a mí, muchos a todos. Mira más. Ante todo la... Primero Huerta que sencillo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, nuestro amigo, querido compañero, abogado, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, soy el doctor Antonio González Camacho y muchas gracias por invitarme. Señores, comenzamos Rodando por la Vida. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Un programa de Bikers para Bikers. Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Señores, pues, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Qué rodadas hubo contigo que estuvo, pero de agazado? Estuvo de lujo, ¿eh? Yo muriéndome, cabrón, ya ni chingas. Compadre. Porque sí, hombre, ya me estaba llevando. Extrañamos, compadre. Oye, cuéntame, cuéntame. En la cabañita del amor, porque así ya le dicen, ¿eh? Bueno, yo te voy a decir algo. Decían que la cabañita del amor, una vez llegaba un chingo de Bikers, que estaban naciendo, que llegó un momento que existía, todos hicieron el amor, cuando les salió tan bien. De eso me lo platicaste tú, que después ya querían invitar mujeres. Recuerda que cuando. Pero cuando no se deciden. Pero claro, como decía Platón, cuando el amor es libre, ¿qué importa el sexo? Carajo. Oye, platícame, ¿cómo estuvo la roda? No, pues estuvo excelente, excelente. Tuvimos varios campañas de diferentes motoclubes allá. Ok, ¿quiénes fueron? Dejando, por ahí anduvieron Biker and Routers. Ah, muy bueno, felicidades, saludos. Sí, al buen Ira Rock. Ahí estuvo. Ira, ¿qué onda contigo? ¿Cuándo vas a venir para acá? Ya, ya, ya. Que vengas. Sigo, señores, este es programa de ustedes, es un programa totalmente abierto. Los que quieran venir, señores, aquí hay mi lugar, pueden venir, pueden cotorrear, pueden presentar su rodada. Hay varias rodadas que están por ahí, que va a haber. El fin de semana está la de Carrillo, la de Animales Santa Fe. Está el aniversario, así es. Está el aniversario. Y recuerden que aquí únicamente promovemos rodadas que son de respeto, que son para familia, que son verdaderos bikers. Jamás, nunca, en este programa se va a andar hablando de eventos que pueden ser un cáncer o un peligro y lo que no corresponde a un biker aquí no se toca. Entonces, pláticamente, entonces, fue mucha gente, estuvo padrísimo. Pues mira, hubo muy buena banda. La verdad es que alrededor de 40 motos ahí estuvimos, festejando el cumple de Bernie y de Pepe Bulldog. Ok. Ya sabes, unos empezamos temprano, 3 de la tarde, otros se incorporan a 9 de la noche y los que se incorporan a 9, 5 de la mañana creen que todos tenemos el mismo aguante, ¿verdad? No, yo ya le dije. Pero bueno, ya no, después de los 30 nada es igual. Como yo era el anfitrión, tuve que esperarme con ellos hasta las 6 de la mañana. Tengo que salir de cama y mi padre, a gatas, pero ahí estaba. No, no, yo ya le dije a la banda que yo más de 3 días, yo ya no puedo. Ya, 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 yo más de 3 días, yo ya pido paz. Oye, y después, ¿qué otros eventos hubo por ahí? Pues nada más fue este, de él ahora no hubo eventos y fue el que hubo en Tuxpan, Veracruz. ¿Tuxpan? ¿Y qué reportes tenemos de Tuxpan? Que estuvo bien la rodada, que se la pasaron bien, estuvo, ahora sí que todo bien y como no asistí, no supiste cómo está. Pero bueno, tienes amigos que te hayan reportado. Sí, bajaron unas fotos, mandaron unas fotos que estuvo padrísimo el evento. No broncas, no heridos, todo caído. Muy buena, muy buena. Cero malacopas y saldo blanco, afortunadamente. Qué bueno, qué bueno. Eso es lo importante, que podamos nosotros decirles a todos estos bikers que andan, que a dónde voy con seguridad, con mi familia, con mi chica, hacia dónde nos podemos dirigir. Pues véanos, véanos aquí en Rodando por la Vida y nosotros les daremos los mejores tips para que puedan ustedes agarrar hacia algún lado y poder pasar un momento agradable. Porque es muy desagradable a veces eso de que agarras a tu chica o tú vas, por ejemplo, como mujeres que van con la idea de pasar un buen momento y piensan en estas gentes que porque vas en moto o porque vas o les dejas un teléfono es porque ya te quieres acostar con ellos. Exacto. Sí, lo que manejaban en el programa pasado, que estuvo muy bueno, felicidades. Es cierto, o sea, hay mucho evento que ya se ha desvirtuado mucho. Por ejemplo, el de Acapulco que sí ya es, ya es una jaladota Acapulco. Y tú estuviste en todo. Sí, sí, yo procuro andar en todas partes. Para que te la platiquen, esté en chino. Almoloya, por ejemplo, que era un evento muy padre antes. Ahorita ya es un evento que llegas y tienes suerte si sales con moto. Sí, son eventos que definitivamente ya no se recomiendan. Ya no, ya no, están, se maneja mucha droga, se maneja, entra mucha rata, entra mucha rata. Hay golpes por lo mismo de que hay mucha gente mala, ¿no? Balazos. Balazos. Sí, ese tipo de eventos, la verdad y tristemente se han convertido en un riesgo, en un cáncer, en algo que nosotros no compartimos. Yo creo que de por sí en la mitad es bien bonito, es algo muy padre. Y hay eventos que sí te dejan cosas muy positivas, Doc. Sí, así es. Algo muy importante que creo que deben tomar en cuenta en esos eventos, aparte de las balaceras o que echen balazos, algo muy importante que deben tener en cuenta es con las personas que van en sus motocicletas, a sus acompañantes. El copiloto. El copiloto. Sí, claro. Es un tema bien interesante. Sí, sí, sí. Que lo vamos a tocar en unos minutitos eso del copiloto. Porque muchos piensan que nada más me lo subo, me lo llevo. Sí, me lo llevo y ya. O el clásico, la vieja que está muy bien, me la voy a subir. Ya le pasó a un amigo, hace ya un par de años, se fue con una chava muy buena, lo que tú quieras, y en el momento que iba para Constituyentes, que estaban arreglando, Doc, estábamos hablando ahí, Kai, nunca se dio cuenta, volteó a comentar cualquier cosa, y cuando se dio cuenta ya estaba el agujero ahí, cayó, se dio un guamazo al tamaño del mundo, bueno, la chava quedó paralítica, y ya se vino una posición legal bastante complicada y bastante fuerte. Pero de eso vamos a platicar mucho más adelante. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, estoy muy bien enterado de lo que sucedió con los famosos comités estos que están yendo a hablar, a las delegaciones, que fue Carrillo, que es representante de nosotros, de Presidentes Unidos de México, en el cual van ellos a ver qué sucedió, qué pasó, yo creo que dos cosas, ¿no? A reserva, es un punto de vista personal, por favor, digo, si estoy mal, ustedes tienen toda la libertad, porque es un programa de hacerlo, pero yo creo que hay autoridades muy altas, México está en una posición que tiene todas las cualidades y todas las relaciones del mundo, por algo tienen un gobierno que se tiene, que están comunicados con Estados Unidos, que están comunicados con los países más contaminados del mundo. Sí, claro. ¿Cómo pueden ustedes pensar, o yo se me hace difícil la pregunta, que lleguen dos chavos que vienen de la nada, sin estudios, no les digo el nombre, pues un huechaparrito moreno, a querer solucionar y a decirle a las autoridades cómo solucionar el problema de la contaminación? No, mame. O sea, se me hace una verdadera, que busquen una situación política, que estén buscando el hueso, esa es otra historia. Muy distinta al problema. Pero que no agarren el motociclismo o todo esto, porque Carrillo me lo comentó, el micrófono se ha abierto, a lo mejor puedo estar llamando y volver a decir, fichetejo, no es cierto, cállate los hijos, estás mal. Pero según lo que me decía Carrillo y compadrito, lo que me decían ellos, era que de entrada, cuando llegaron, estos tipos, así como que ni quien los pelara, primero que se pongan a estudiar, creo que ni primaria tienen. Segunda, a la hora de terminar y entregar el documento, ahora sí se pegaban y se tomaban fotos y se sacaban ahí. Con todo el mundo y a la parte donde estaba, estamos en la asamblea, estamos en la asamblea. Ya hablé con tanto de los diputados, me puse con tanto de la asamblea de representantes. Con todo el respeto a mis compañeros y amigos que son albañiles, ¿cómo es posible? No lo entiendo. Y después se hizo, que era otro movimiento, porque también estoy muy bien enterado, otro movimiento. La rodada. Que dice que la rodada que se dio. En contra de la verificación. O sea, de un cabrón, que no tiene ni motoclub, no tiene ni personalidad, y moviendo a presidentes de clubes. Yo les recuerdo que cuando fue el problema de suelo para mujeres, ¿te acuerdas, compadre? Claro, fue gran accidente. Que se dejó venir el carro y que le dio en toda la torre a Edgar Ponce. Sí, en el periférico. Ahí en el periférico. Hicieron todo un alboroto. Y después todos, no, que vamos a unirnos, que no sé qué, que contra las autoridades. Se juntan en el monumento a la revolución. Y están todos, y se sube una X persona y empieza a decir, no, que se vayan al carajo, y vamos a entrar con las autoridades, y no sé, ta, 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 ta. Y voltearon las autoridades y dijeron, para que se callen el hocico, cierrenles todas las vialidades durante nueve años. Sí. Y nos cerraron todas. Ya no dejaban entrar. Periférico. Sí. Y surgente, circuito. Todas las viales. Las principales viales. Nueve años. Viaducto. Nueve años. No había más tiempo, no podía entrar motocicleta sobre viaducto. Nueve años. Y los que hicieron esa estupidez, tranquilamente, se fueron. Ahí nos vemos, y como... No pasó nada, ¿no? Sí, no pasó nada y ya... No, pero sí hay gente que lo recordamos. Claro. Entonces, ¿qué opinión tienen de esto? La verdad que sí. Mira, en esta ocasión que hizo la rodada Carrillo, yo no... Yo no... La verdad es que yo no quise asistir, ¿no? Por lo regular trato de involucrarme mucho en esto porque me encanta, es mi vida. Pero no me quise involucrar ahorita en esto porque hace como cuatro meses, igual, hicieron una rodada, íbamos allá al palacio, al centro histórico y hacemos nuestro relajo, ¿no? Un chingo de máquinas. Un chingo. Nos quedamos de ver en revolución y de ahí nos lanzamos todos para allá. Llegando allá, nos cierran las autoridades, nos cierran el camino y ya no nos dejan pasar. Sí. Entonces, empezamos a comentar... Fue en abril con Granadero, le cerraron todo el paso. Entonces, fue a abril, sí, hace poquito. Nos damos la vuelta, logramos llegar. Cuando logramos llegar al punto ya para poder entrar, que los que llegamos íbamos a entrar, se supone... De igual, dos pendejos enanitos salieron. Perdón por las... Dos enanitos de brindadero. Salieron y así de... Cámara, banda, gracias por venir, este, ya. Aquí ya nos centramos nosotros. Ya estuvo, ya nos ocupamos. ¿Tú sabías que esa gente, tú sabías que esa gente llegó a cobrar hasta 50 mil pesos por organizar esas rodadas? ¿Cómo es? ¿No te la sabías? Pues para que se den una idea. Sí, decían de dólares. Sí, mira, muchos. Y hay unos que tienen hasta sueldo. Sí, claro. Hay unos que tienen sueldo, ¿eh? ¿Por el gobierno? No te lo sabías tampoco. Y reúnen a todos y cobran sus 50 mil pesos. Es más, el cheque que reciben mensualmente es de 235 mil pesos mensuales. Por el gobierno del Distrito Federal. ¡Guau! Erré mi profesión. Para que se den una idea. O sea, yo lo que les digo a la gente... ¿Voy a empezar a llevar acarreados entonces? Sí. Pero esto, esto es... Y la mayoría no lo saben. Esto, sí, exacto. No, pero ya lo saben ahorita. Ah, no, gracias. Ahorita ya lo saben. Así es. Porque saben perfectamente que nosotros no percibimos nada. Esa es una producción de nosotros para ustedes. Es una producción de bikers para bikers. Pero sí es importante compartirla. Por eso una de las cosas que yo mencioné al hacer esta producción era que no hubiera más que ciertos titulares del programa y que fuera abierto para todos los que quisieran venir. Si viene la vaquera hoy y me dice oye, yo quiero ir mañana. Mañana viene. Sin problema. Ah, bienvenida. Por eso es el eslogan. Un programa de bikers para bikers. Ni me digan que ya saben que soy bien acarriada. No, mi amor. Esto es un programa, ¿eh? Esto es un programa, por hecho. Pero, pero sí. Y entonces aquí la gente se entera porque nosotros no tenemos nada que esconder. O sea, nosotros somos transparentes. Nosotros rodamos, nos la pasamos a toda madre. Hablamos de rodadas, de lo que sucedió y todo. Pero también hablamos de lo que muchas veces no se sabe. Y eso es una de las cosas que la gente no sabía. Es que te pudo costar que todos los que vamos a esas tristes rodadas. No lo sabían. Tristes rodadas. 50 mil pesos mensuales, 135 mil pesos mensuales. Eso es lo que están cobrando por organizar las famosas rodadas. Y es ahí donde están haciendo su negocio. Y obviamente que están buscando, pues, el hueso. Por supuesto. Pues claro. Sí. Eso es lo que están haciendo. Acomodarse. Claro. Eso es todo. Por eso es como decimos, si vamos a rodar por la vida, rodemos con respeto, con dignidad. Pero tampoco aquí en este programa no nos van a callar. Están perfectamente ubicados, perfectamente identificados estas gentes. Sí, sí. ¿Quién es? Entonces, pero bueno, eso es lo que estamos enterados. Acá es horrible, o sea, nos dieron una patada por el trasero. Pero fíjate qué sucedió ese día, vaquerita. Fíjate, ese día yo estaba en mi oficina. Yo sabía de ese evento. Estaba ahí una X persona. Ya no le vamos a dar nombre, obviamente. Y ese día le consta a esta persona, cuando sonó mi teléfono, y era del gobierno del Distrito Federal. Así es. Ya estábamos ahí en Cañita, no dos días antes. Era Mancera. Era dos días antes. Me habló a mi teléfono y me dijo, es doctor Honoris Causa, es buen amigo. Y sabes qué te dijo, quiero que sepas, que esto no es del gobierno de la Ciudad de México. Sino del gobierno federal. Esto es del gobierno federal. Estamos tratando de evitar que se pongan las motos. De hecho, estamos en este momento en una junta donde vamos a prohibir que las motos entren al no circular, a excepción de las verificaciones. Compadre, muchas gracias. Suerte. Pun. Yo les avisé a todos. Dice, señores, las motos no van a entrar. Entran cuando hay contingencia. Y el cabrón me agarró de negocio. En todas he entrado. En todas he entrado. Pero tengo una cosa. La realidad es que ha sido maravilloso. Y perdón, yo sí estuve con problemas. Aquí estoy tomando ya medicamento. Se lo pedí hoy a mi compadre. En serio, por Dios. La presión la tengo 253 por problemas respiratorios. Y sí tuve que dejar moto. Y sí tuve que tratar de limpiar. Porque de plano a mí sí me afectó la contaminación. Y no me morí por no circular un día. Así. Perdón. A lo mejor les gustaría escuchar otra cosa. Pero esto es la neta, ¿no? Claro. Exacto. Eso es la neta. Pues mira, yo creo que cuando está bien orientado el programa en el sentido del programa de verificación o de control de flujo ambiental o de partículas ambientales, pues uno como ciudadano también está de acuerdo, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, como lo que hubo el foro apenas, donde, bueno, tu servidor también estuvo presente en el carrillo, todo. Se ve que estas personas, o sea, es gente que no ha sido nunca biker. Aunque ellos digan que alguna vez tuvieron motocicleta no han sido biker. Ese cabrón que hizo la pinche jalada esa de la rodada y no sé qué, en su vida había salido a carretera, salió a Jalapa un día y se partió la madre. Pero la de Tres María sí fue exitosa. Esa sí. Esa porque no hizo mi compadre. Esa porque no hizo. No lo tuvieron bien. Esa sí, no lo tuvieron bien. Una cosa increíble. Bueno, este, vamos a ir a un corte rodando por la vida. Ya saben que es un programa de bikers para... Bikers. y vamos a regresar a un tema interesante. ¿Saben ustedes la responsabilidad que es tener un copiloto? ¿Saben qué sucede cuando llega a suscitarse un incidente? Legalmente, ¿qué procede? ¿Qué no procede? ¿Y hasta dónde en un momento dado hay una responsabilidad por parte de los pilotos? Para el conductor toda la responsabilidad. O sea, no es fácil traer un... una persona atrás. Para eso traemos obviamente un experto, traemos a una persona que nos va a hacer... pues nos va a responder todas las preguntas que corresponden a este tema. Así es que, no se vayan, regresamos así de rápido. Estamos aquí en Rodando por la Vida. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Ya regresamos señores Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers y para mí es un verdadero honor tener a estos conductores maravillosos, bikers de veras, gente que anda siempre rodando, que tenemos el gusto de toparnos en las carreteras, tenemos también la presencia de la... aquí, moquerita, te quiero. Y obviamente a mi estimado do compañero, amigo, compadre, que se la sabe todas, todas, y que viene a explicarnos legalmente qué sucede y qué responsabilidades hay cuando se nos ocurre tranquilamente porque hay una nalga muy bonita o algo y decimos oye, pues súbete y se hinchan de este tamaño y ahí va, ¿no? Entonces, pero hay bronca, o sea, sí puede haber bronca e inclusive esa pequeña decisión puede ser inclusive hasta la vida o la libertad. Mi estimado amigo, ¿cómo estás? Gusto en ver. Bien, muchas gracias. Platícanos para que dejemos de andar de calientes. Y mejor déjenlas con dinero para el boleto de camiones y creo que ni si van a dejar. A ver, por lo menos si chingas se van a, me qué bronca se van a meter. Muchas veces saldría más barato darles para el boleto por el camión. Sí, sí, sí. Apagarles el taxi. Claro. Es un verdadero problema muchas veces, efectivamente, a veces por la calentura, a veces por las ganas de traer efectivamente. Un bonito accesorio, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ese es un... Hay dos tipos de responsabilidades que hay que... hay que vigilar muy bien. Es la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Aquí hay dos delitos que... en los que se debe poner especial cuidado que aún sin querer se pueden configurar que es el homicidio y las lesiones fundamentalmente. Homicidio. Homicidio. Sí, porque el traer un vehículo como la motocicleta ya implica una responsabilidad. Aquí lo importante que hay que tomar en cuenta es la intención o la no intención de querer causar un daño. Si existe la intención, bueno, si irremediablemente existirá hay un delito que va a ser penado, inclusive con más gravedad. porque, bueno, se hace, tiene la intención, inclusive a veces se puede decir que con dolo, pero eso es muy difícil que pueda suceder, salvo alguna alguna mente que ya tenga planeado. Dolo quiere decir... A ver, a ver si entiende. Dolo quiere decir que yo quiero suicidarme con esta chava, la engaño, la subo y me voy a un barranco. Exactamente. Eso es dolo. Eso es dolo. Ya se está planeando, ya existe la intención de causar un daño. De causar un daño, sí. Efectivamente. Sí los hay. Sí, sí los hay. Sí, sí, sí los hay. ¿Te ha tocado aquí? Pues me han tocado conocer experiencias de amigos, de amigas, que tengo la fortuna de todas ya contar con ellas, de así de... Güey, íbamos en carretera y me dijo quítate el casco a 180 kilómetros. Dice, no, pero no me lo voy a quitar, quítatelo porque aquí ya valió madre esto. Ajá. O sea, sí me han tocado casos de gente que dice hay que ser un poquito más consciente, ¿no? No, pero eso no es que como mujer, como mujer. Ah, sí, sí, sí. Como copiloto. Hay que ser un poquito más consciente y saber con quién vas, con quién te subes, porque está bien. Esa es una pregunta y que para seguir cuando estamos hablando de lo mismo. Tú llegas a un lugar, porque algún día fue las primeras veces que fuiste, obviamente, ¿no? Y alguien dentro de tus primeras veces que fuiste a los eventos, pues hubo alguien que volteó, te vio el trasero, lo que tú quieras, y dijo, ahorita le voy a dar una vuelta, obvio. Le veo sus ojitos, hermoso. ¿Pero qué pasa por la mente de una mujer para poder tomar la decisión? Sí me voy a subir. Sí me subo contigo, sí me voy contigo. ¿Por qué? Mira, en mi caso nunca fui copiloto, yo cuando entré este medio yo fui con mi propia motosicleta, no sube, he tenido la fortuna de que amigos me han dicho, ven te vamos, muchos, y te puedo decir que no me voy con ellos, o sea, con él, he salido con él, porque sé su trayectoria, sé la experiencia que tiene el manejo, con él he salido, con Edgar, con el comandante, también he salido, y creo que son los únicos. Pero ahí, o sea, lo que tú me estás queriendo decir es mi seguridad, es estoy viendo mi seguridad, y aparte, sé con quién me estoy subiendo, sé con quién me voy, y eres una chica de muchos años en este rol, así es, afortunadamente sí. Lo que le quiero decir a las mujeres, que no sean tontas, no sean tontas, no se dejen llevar porque, ay, pues el güey está guapo, o ay, su moto está muy chingona. Tiene bonita moto, por eso no sube. O viene y se va a subir conmigo entonces. ¿Por qué? Porque aparte es otra cosa, o sea, tú ves unos güeyes que están, los ves en su, los ves, les ves la carita y dices, o sea, este es, ¿de dónde salió este indio, no? ¿De dónde salió? Y tiene unas viejotas y ya cuando vuelves a ver la máquina dices, ah, por eso, ¿no? Pero ese es un esquema, ¿no? Así es. El que se quieran subir y que puedan lucirse en una máquina bonita. Exacto. Sí, eso ha sido. Sí, Pero además, perdón, la interrupción, yo creo que ese es el esquema cuando ellas deben de razonarlo o tomar la decisión, ¿no? Pero en el caso de nosotros, porque aquí el punto de vista es nosotros debemos de razonar antes de subir a alguien a nuestra moto, pues por los alcances que nos está diciendo la peronación. A mí me han dicho, a mí me han dicho amigas y amigos, ¿cómo entiendo maestro? Llévame, llévame, en alguna ocasión en Almoloya me dice una amiga, es que llévame en tu moto. ¿Pero cuando estabas adentro o afuera? Antes de llegar a Almoloya, no, antes, antes de que fuera yo una amiga. Que nos platique. Nos platique bien. Me dijo, llévame en tu moto, le digo, no, mira, te quiero mucho, te aprecio mucho, pero tengo dos hijos y si nos pasa algo en la carretera, o sea, si Dios no lo quiere, te llegas a caer, voy a tenerte que mantener de por vida. ¿Sabes qué? Te presto mi carro. Llévate mi carro y cúntate a unas amigas y pagan la gasolina y paguen todo. Llévate mi carro y les presté mi carro. Pero no todos piensan en el barco. Y también como hombre, hay que saber a quién subes, porque si es... Te pego el tracer. No, aparte, también. No, te llegas a caer, tienes el accidente, a ti no te pasa nada, tú estás detenido. Tú estás detenido hasta que ella te otorgue el perdón. Y si no la... Pero esa que no... Aquí les decía entonces, lo primero es el doloso, que es muy difícil que se dé, pero se llega. Que es el que comentamos. Sí. Aquí la mayoría de casos van a ser delitos culposos, como en el caso que está mencionando. A veces se cometen directamente, el delito es por comisión o a veces por omisión. Traigo una persona, traigo lo que comentaba hace un momento, fuera del aire, traigo dos cascos, pero mi acompañante no se pone su casco. No lo quieres usar. No lo quieres usar. Aquí tengo un doctor, que nos ha pasado con gente del motoclub. Una vez uno se barrió, había un hoyo, agarró hoyo en la autopista, se barrió. La moto que deshecha, a él no le pasó nada. La chica que dañada, se fue al hospital, él quedó detenido, tuvieron ya el ministerio público hasta que ella le otorgara el perdón. Sí, sí, sí. Porque se conocía, le otorgó el perdón cuando fue al ministerio público al hospital. Si ella no le había otorgado el perdón, él seguía detenido y aparte ella tenía, estaba de pedir lo que quisiera. Aparte que tuvo que pagar hospital, tuvo que pagar curaciones, tuvo que pagar todo y salió después de 72 horas porque ella le otorgó el perdón. Bueno, aquí la mayoría de las veces sí se sigue por querella. ¿Qué quiere decir por querella? Es porque la otra parte está solicitando que se investigue el delito y que se le impute a la persona que lo cometió. Esto es siempre salvo los casos en los que se va, bajo el influjo del alcohol, de drogas, nervantes, psicotrópicos. En esos casos, ahí no va a operar el perdón de la víctima. Si la persona va en estado de embriaguez, se sigue de oficio. ¿Se quiere decir que en estado natura? En estado natura. Otra vez. Ese es uno de los problemas de la vez de esto. Porque se sigue de oficio. Solamente se persigue por querella cuando va en sus cinco sentidos. Pregunta. Vamos en la moto. ¿La vieja viene? Sí, que súbete, que la fregada se sube, se pone en este tamaño y ahí voy. Guamazo. Hospital. Tambo. ¿Hay que de ella? Sí. No hay problema. Pero si ella dice, no, yo quiero que me pague hasta el último centavo. Obviamente se tiene que proceder así. Pero en qué momento cabe una responsabilidad por parte de la persona que accedió a su bien bajo su propia voluntad. Es el problema. También lo comentábamos que ella no es responsable. Responsable es el conductor. El conductor. El conductor. Sí, ese es el problema. Ahora, no solo es la responsabilidad penal. mientras no tengan el clásico y no más, miren. Se topan los ojos. ¡La madre! Ahora, en esos delitos culposos también hay una excluyente, hay una situación donde no se penaliza aunque exista, vamos a hablar de homicidio o de lesiones, que es cuando va uno con un ascendiente o con un descendiente en línea recta, es decir, mi papá, mi abuelo, mi hijo, mi nieto. ¿Me perdí? ¿Cómo? Si en un delito culposo yo llevo en la motocicleta a un familiar mío, a mi papá, a mi abuelo, a mi hijo, a mi nieto, a mi hermano, a mi esposa, a mi concubina, en esos casos no se va a sancionar, salvo, otra vez, el caso de que vaya en estado de embriaguez o con drogas, con psicotrópicos. ¿A quién siempre se va a sancionar? No, al contrario, porque el doctor acaba de mencionar la concubina, tenemos concubinas múltiples múltiples. Ah, claro, no, ahí hay otra cosa. El de él, yo no. Marzano es el único que tiene como cinco mayores. Uno no, uno no. Dios te perdone, compadre. Dios te perdone. Algo que deben saber para que se dé el concubinato, se necesita que las dos partes estén libres de matrimonio y no siempre es así. O sea, si una de las partes está casada, viene en la bronca. Esto no es concubina. Y no es tan raro como se piensa. No, claro que no. No es tan raro. No es seguido. Ella no es. Y no es concubina, sería, se le considera legalmente como amasia. Amasia. Amasia, sí, efectivamente, no es concubina. Ahí no se estaría exento de la sanción. O sea, que hay tambo. Sí. o hay tambo, o hay tambo. Pregunta, hay otorgamiento de perdón, si es posible, siempre y cuando no vaya tomado, ni vaya drogado, ni nada. Esta del que te cuento, apenas íbamos al evento, no iba tomado, no iba de nada, tuvieron el accidente y por eso llevaron al ministerio público para el perdón. Hay momentos, pero, ¿qué sucede cuando una persona, porque llega a pasar y ahora me puse una pregunta rara, pero sería interesante. ¿Qué sucede cuando una persona se bronquea de cuenta con la esposa anteriormente o simplemente tiene una ficha, una ficha no grave, llamémosle así, lleva a una persona, hay un accidente, le otorga, le otorga el perdón a esta persona, pero esta persona ya tiene un antecedente legal, ya no procede. cuando hay reincidencia, ya no procede, agua, o sea, suena muy sencillo, pero si hay muchos que han tenido problemas de legales o broncas o cualquier cosa y ya han tocado o han tenido, vamos, no quiere decir que el hecho de que, por ejemplo, las pensiones alimenticias, que es muy común, no pagas pensión alimenticia y es reclusorio, y tú ya llegas y se tocas piano, ¿no? Sales y no tienes ni idea. O sea que mientras estuviste casado pena corporal porque ahí está, después de casado estamos con pena corporal. Sí, sí, entonces hay el amor libre. Entonces hay yo subo a una persona y ya tengo un problema de ese tiempo, choco, sucede, me da el perdón, pero entonces ya no procede. No procede, perdón. Aguas. En casos de reincidencia. O sea, eso sí es una es una bronca, ¿eh? Porque muchos, sobre todo en bikers, han tenido esa bronca. Sí, claro. Como muchos que van con su casco y llevan a la copilota sin casco, sin nada, si saben que se caen es más bronca lo que le pasa a ella que lo que te pasa a ti. Pero además de todo, luego hasta por dar un rayo, o sea, vamos, estamos hablando de que yo la vi buenota, se me antojó y dije, va, pero a veces es porque la chava no tiene cómo regresarse y yo fui al Macaritante y dije, yo te llevo una bronca, no te quedes ahí. Sí, por buena gente me puedo ir al recursorio. Fíjate que quiero aprovechar ahorita que está aquí el doctor para que me aclare una duda. En alguna ocasión, ves que yo tenía mi programa mucho ahí de las cositas de la vaquera que ya no hago. Nunca vi las cositas. En alguna vez, qué bueno. Maravillosas cosas. ¿Cómo va, René? Sí, me va a escuchar mi gordo y ¡uh! ¡Que enseñe las cosas! ¡Que enseñe las cosas! ¡Que enseñe la bandera! Yo platicaba, yo platicaba de este tema, ¿no? De, de la responsabilidad tan grande que, que llevas encima al cargarte a alguien, o sea, aparte de que le vas a dar el gusto de que vaya contigo rodando, le vas a dar una experiencia padre, este, los chavos tienen que estar pagando todo lo que a las chavas se les antoja llevarlas, pasearlas y todo. Bueno, ¿ya hay gasolina o...? Sí, o sea, o lo otro y casi todas son pobres. No, no, no. A todas se les olvida el monedero o las acaban de asaltar. Las acaban de asaltar y se van por el otro. Yo les, yo les, yo les comentaba, ojalá y alguien me pudiera aclarar, nadie me hizo caso. Sí, no sé si se, no sé si se pudiera hacer, pero aquí sí, no sé si se pudiera hacer una responsiva antes de subirte a una moto. ¿Por qué crees que es lo mismo que le pregunté al otro? Hacerte una responsiva. Se vale. Yo, tal persona, por mi... Libre y espontánea de voluntad. Exacto. Me quiero, acepto y deslino de toda responsabilidad a tal persona que es mi amigo, que lo conozco y que me está haciendo favor de... No, en materia penal se tiene que estar a la exacta aplicación de la ley y eso no está establecido en la ley. No se puede, no hay nada que se pueda hacer. Sí, ya vale. Como la ley de eutanasia, me pueden desconectar, ¿no? No, no, bueno, es que es otra cosa. Bueno, no, eso sí, es importante. A ver si estoy viendo. Sí, a ver si estoy viendo. Cuando un accidente es muy grave y la persona cae en estado de coma, ya me morí así, para que tú puedas desconectar a esa persona, tú tienes que pedirle al médico y al hospital el diagnóstico firmado y sellado por el médico responsable. A su vez, tienes que ir directamente al Ministerio Público y solicitar que hagan una presentación al Ministerio Público o al doctor para certificar lo que este doctor o hospital dijeron que ya no hay forma. Se certifica y se pide una tercera opinión o me dijo el legista del Ministerio Público. Teniendo todo eso, hasta ese momento va al Ministerio Público, responsable del hospital, responsable del paciente y ahí se desconecta. No nada más es llegar y decir que es homicidio, aguas. si llegas y tu paciente ya está viejito. Bueno, a ver, y en este caso, por ejemplo, si se hiciera una carta así, una responsiva, que ya se pasara a todos y que la firmaras antes de subirte, ¿tendría alguna posibilidad de bajarte tu pena? ¿Pena? Esto es un pedo de todas maneras. No, no, no. Ven yo a sus esposas. Sí, en materia penal, no. Pero te voy a decir una cosa, este es el principio de la bronca, porque todavía hay consecuencias peores, de las cuales vamos a platicar regresando después de esta pausa. Así es que estamos aquí en su programa Rodando por la Vida porque es un tema de Bikers para Bikers. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Regresamos aquí a su programa Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Y bueno, estamos comentando, empezamos primero a comentar para los que nos acaban de sintonizar de estos famosos grupos que se han hecho para cuestiones de política, hablar con los medios, hablar con las autoridades, los puntos de vista de nosotros, que aquí cada quien maneja su punto de vista, no tiene que ser precisamente el de usted o el tuyo, pero creemos que son gente vividora, gente que nada más lo único que está tratando de hacer es buscar algún puestecillo político, gente que ha venido ganando dinero y haciendo su rodada si andando cobrando un sueldo, 150 mil pesos y rodadas por 50 mil pesos. Entonces, si van a estar a punto de vista personal, lucrando con la banda, lucrando con la banda, no lo permitan, no lo dejen. yo les puedo asegurar que las autoridades tienen todos los medios, tienen toda la capacidad, tienen todas las influencias, compadre, para buscar las mejores opciones. Yo sé que hay un problema con las autoridades, yo creo que ya hay una falta de fe con las autoridades, me queda muy claro, pero eso no quiere decir que no se pueda solucionar y no necesitan a dos tipos que no tienen ni primaria para ver si solucionan los problemas del país. Entonces, eso es un punto de vista personal, muy personal y cada quien tendrá sus respectivos puntos de vista. Nosotros compartimos lo que pensamos, lo que les pueda servir y también estamos poniendo los lugares, independientemente de nuestros comentarios, donde pueden ir a rodar con seguridad, con respeto, sin ningún tipo de riesgo, llamémosle así, y los eventos que consideramos que son un riesgo, mejor ni los toquen, porque lo único que van a hacer es meterse en problemas. Uno de ellos comentaba la vaquerita, estoy de acuerdo con ella, Molo ya se ha convertido en un lugar bastante de infección, de un foco donde nada más vas a que te roben, a que te insulten, a que te agredan, no puedes llevar a tu familia, no puedes llevar a la vida. Aparte ya es carísimo, la entrada, la pura entrada, empezamos de entrar, aparte, no te dejan 250 por persona, por persona, aparte no te dejan meter nada, no creo que no, pues es el negocio, no puedes meter nada, te dan todo cariño, es válido, es válido, es válido que la gente pues haga su negocio, es válido, pero es una por otra, ¿no? Claro. si ya estás cobrando la entrada, déjame meter mis cosas, claro, o una por otra, o dame unos precios que sean de ciencias o dame precios accesibles, simplemente lo mejor, lo boletinamos, no se paren ahí, quítense de problemas, hay eventos bien bonitos, pasó el de Rompiendo Reglas, en Jalabas, qué ventazo, ahí les vamos a hablar a todos mis compadres de Rompiendo Reglas, el ventazo, una carretera preciosa, no, 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 increíble, ahora este sábado que te juntaste toda la banda, que te la pasaste, pero de agasajo, apartan mujeres porque nada más ahí van hombres, en la cabana de la noche, el evento tuyo, el evento de vampiros también, en un rancho con Alberto, hubo niños, hubo todo nadando, ahí ya llevaron a sus hijos, en el evento y niños nueve meses después, pero de todo, hay niños, hay niños y de todo, y sabes, son eventos familiares, yo jamás me atrevería a llevar a uno de mis hijos a Almoloya, o sea, jamás, una vez una de mis hermanas me dice, es que llévame, quiero ya, digo mira, te llevo cualquier otro, Almoloya no te llevo, Almoloya no te llevo, ¿por qué? porque voy a salir sin ti, sí, no, no, sabes que mira, ahorita, no me pagaron, ahorita, fíjate que estamos, estamos pasando un momento, yo creo que muy bonito en lo personal, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, por ejemplo, en mi caso, de mis nietos, verlos, le compré su moto, una choppercita, con velocidad, y todo, ya la misita, no sabes, qué cosa tan maravillosa, es verlos rodando en la calle, aprendiendo, y si te da el freak, no, decir, puta, cómo se le ocurrió, pero es algo que lo traen, es la vena que traen, así es, así es, aparte te ven así, y no les puedes decir, no, tú no lo hagas, ¿cómo? ¿tú lo vas con qué cara? sí, yo a mi hijo, no sé si también vieron un paro, hay un video que también subí, a mi chiquito, le compré su moto, y ahí anda, ahí anda, ahí anda, también de velocidad, decía, ahí anda. No, además te voy a decir algo, también, desgraciadamente, digo, lo digo con todo el respeto del mundo, hay damas, hay damas, me queda clarísimo, que hay damas, hay gente maravillosa, hay mujeres maravillosas, como la vaquitita, yo, yo conozco a muchas, que de veras son un bombón, y que las veo, la diablita, le mando un saludo a la diablita, la quiero enorme, a mí una fotógrafa maravillosa, a mi comadre, la vampi, a todos, a la gente muy maravillosa, pero desgraciadamente, también hay que reconocer, que hay manzanas podridas, que se meten, yo ya estaba adentro, soy manzana, yo ya estaba. ¿Eres manzana? Yo pensé que eras manzana, ¿ah, te traes manzana? Es que nos vamos a desviar, vámonos a lo que estábamos hablando, es el tema que nos llevaba, al día de hoy, los riesgos de subir, a un copiloto, y también, porque debe, ok, ya no vimos de calientes, ya vimos una cosa así, y se subió, es hincho de este tamaño, está toda madre, ya nos dimos el madrazo, ya nos caímos, ya nos dijeron, que nos vamos a ir al bote, y ahora viene la otra parte, porque hay que también, saberse defender, mi doc, que procede, cómo me defiendo, qué chingas voy a hacer, bueno, es que es real, de plano me encomiendo, aquí, aquí realmente es muy difícil, es muy difícil, sí, defenderse, porque toda la responsabilidad, cae en el conductor, tanto el, en materia penal, como les decía, como en materia civil, en materia civil, por el solo hecho, de conducir un vehículo, que a determinada velocidad, como son las motocicletas, ya por ese hecho, ya son responsables, y si causan un daño, aun sin que lo quieran, ustedes realizar, ocasionar, tienen que resarcir, esos daños y perjuicios, de hecho hay una pregunta, que yo le hice al doctor, fuera del aire, y te la platico compadre, o sea que si yo voy en mi moto, circulando, como debo de circular, en mi carril, no voy borracho, no nada, vamos bien, que crees, pero llega un carro, y me impacta, de todos modos, tengo la misma responsabilidad, o sea, como, 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 tú llevas tu copilota, vas manejando, y llega un carro, y te avienta por atrás, borracho el otro, y te avienta por atrás, que no tienes nada, tú la culpa, y tu copiloto, queda dañado, tienes la misma responsabilidad, o sea, no es el que te pegó, no, no, a ver, espérame, aquí hay algo importante, digo, estamos en México, pero tampoco nos se agachan, pero mira, aquí hay algo importante, y el, el problema, aquí es la prueba, aquí es la prueba, ya sabemos, que los peritajes, los manejan, muchas veces, a su, estas en México, exactamente, lo manejan, a su gusto, aquí, y las aseguradoras, lamentablemente, es una mafia, también, sí, y además, muchas veces, las personas, que mandan, de los aseguradores, pues realmente, no están bien preparados, y pues lo único, que van a hacer también, es tratar de arreglar, todo, claro, claro, es una realidad, bueno, aquí, si él, si se demuestra, que el conductor, efectivamente, no tuvo culpa alguna, no hubo negligencia, de su parte, todo fue, como tenía que ser, podría salir, bien librado, pero aquí, está en México, si viene el problema, de la prueba, porque si, no se logra acreditar, que efectivamente, el conductor, no, no tuvo culpa, no fue negligente, él cumplió con todo, lo que establece la ley, si se comprueba, está libre, pero si no se comprueba, entonces, sí, también, le pasó, tengo un amigo, un amigo, que se dedica, a tatuar, es tatuador, sí, él iba bajando, de la avenida, de Altavista, y está el video, está el video, está todo, y de repente, a la hora, de que va bajando, pasa una camioneta, valiéndole madre, y se lo pesca, y lo pesca de lado, o sea, es uno de los golpes, más peligrosos, cayó, fractura de pierna, fracturando, todo, el motor, echa pedazos, llegó, se hizo todo un alboroto, la cosa, es que la vieja, de la camioneta, se hizo, pendeja clásico, autoridades, el doble, la cosa, es que este muchacho, se lo lleva, este, lo pegan, todo un rollo, y a fin de cuentas, como dije, bueno, pues ya por lo menos, salvé mi pierna, ya veré mi motito, la chica, pues para no hacerles, el cuento largo, eso tiene, menos de un año, y hace tres días, le acaba de llegar, la demanda, resulta, que la señora, la de la camioneta, lo demanda, por daños, a su propiedad, y lo mandan detener, y lo presentan, y entonces, dice, pues ahí está el pinche video, también, usted es como, me está llevando, ahí está la prueba, pero resulta, que piensas, que la autoridad de México, es muy fregona, así es, cual prueba, no vemos nada, nosotros vemos, que usted iba muy rápido, porque obviamente, la señora de la camioneta, pues si, su hermana, claro, claro, su porqué, entonces, ese tipo de cosas, son las que definitivamente, joden todo, joden todo, sí, en lo que les decía yo, hace un momento, si pueden, pudo haber, elido con precaución, hacer todo lo que tenía que hacer, para no cometer ningún delito, se lo provocan a él, él es la víctima, pero a fin de cuentas, sale como el victimario, ese es uno de los problemas, ahora viene la otra parte, ya llevo, a la chava, ya se hinchó este tamaño, ya voy, pongo a mazo y todo, llega mi esposa, sí, sí, sí es neta, es real, es real, ya no tengo esposa, es que es neta, ya no puede llegar, sí, sí, llega la esposa, llega la familia, y lo primero que dicen, ay mi vida, es que venía con esa vieja, hijo de, qué bronca legal hay, de la pareja, hacia la pareja, no, ahí no habría ningún, no hay, no hay ningún problema, más que el problema personal, porque ya, antes sí, pudo haber habido algún problema, porque existía la figura del, adulterio civil, como una causa, como una causal de divorcio, ahora ya no hay causales, ya no hay, poligamia, ya no hay ningún, no, para que se dé la bigamia, por ejemplo, se necesita que la otra persona, esté casada con, otra vez, o sea, si se casó dos veces, si hay bigamia, si solamente está, teniendo relaciones sexuales, está con otra persona, no hay bigamia, se necesita que esté, que esté casada, hay placer, hay placer, ahí hay placer, ahí sí es, sí, así es, sí, y bueno, ahora, porque viene, aquí hay, tiene que haber pesitos, sí, cuánto llega a salir, el sentirse muy chingón, y subir una vieja atrás, de cuánto estás más o menos hablando, todo depende, hay una clasificación, de las lesiones, vamos a hablar de lesiones, si es una lesión, que tarda en sanar, menos de 15 días, si es más de 15 días, pero menos de 60, si es de más de 60 días, si es una lesión, que deja cicatriz, de por vida, y permanente, déjenme decir, si hay una incapacidad parcial y permanente, incapacidad total, si permanente, puede variar, todo va a ser de acuerdo, a lo que marca la ley federal del trabajo también, que puede fructuar, exactamente, ahí no hay una cantidad, pero sí estamos hablando, de cantidades considerables, o sea, estamos hablando, porque me gustó la vieja, y la subí, le puse la madre, estamos hablando, más o menos, un costo entre abogados, tiempo, hospitales, que hospitales, 500, 600 mil, sí, más o menos, sí, sí, mejor cómprele una casa, y además de eso, sale más barata, vamos más allá, porque el código civil, nos está diciendo, que por conducir un vehículo, que desarrolle determinada velocidad, y se cause un daño, ya es responsable el conductor, ahora, hay que cuantificar los daños y perjuicios, no nada más es a nivel, la ley federal del trabajo, que los daños, esto da pérdida, menos cabo, que una persona, una persona sufre en su patrimonio, y los perjuicios, es todas las ganancias, que deja de percibir, o sea, es mantenerla de por vida, sí, hay que ver, sí, hay que verlo, sí, hay que ver, todo lo que, conlleva, los daños de esa persona, y los perjuicios, que se le están causando, híjole, pues estamos hablando, de un verdadero gasto, yo, piénselo, 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 dos veces, es muy padre, el ambiente biker, está rodeado de todo este tipo de cosas, pero siempre es bueno, tener un poquito de visión, de conocimiento, hay que saber, a quién se sube, a la motocicleta, sobre todo, yo he visto a muchos, que, apenas agarran una motito, apenas empiezan un poquito, ya compran un chaleco, y se sienten los expertos, a la moto hay que tenerle mucho respeto, porque el día que se le falta el respeto a la moto, la moto, si nos enseña, si te cobra la factura, te cobra la factura muy alta, ¿y en dónde lo pueden localizar a usted? Muy bien, mi número telefónico, es el número celular, 55 16 28 87 58, mi correo electrónico, es licenciado antoniogonzalez, arroba msn punto com, ahí me pueden, me pueden localizar, el teléfono nuevamente, por favor, si, 55 16 28 87 58, ahí lo tienen ustedes, un problema, una bronca, una persona experta, que sabe, que conoce de esto, que vamos, que vive también de esta pasión, pues obviamente, yo creo que, es la mejor forma, y que nos explica con manzanitas, ya sé, porque entendimos perfecto, bueno, me quedo súper, hasta yo entendí, es la mejor forma, manzana, perdón, oye, bueno, que tenemos este fin de semana, animales bikers, animales bikers, así es, aniversario, super recomendable, están citando, super recomendable, están citando, a las 2 de la tarde, monumento a la revolución, para iniciar la rodada, hacia el lugar del evento, la esplanada de la delegación, no, no, de hecho, la punta de reuniones, aquí en el monumento a la revolución, allá, si no mal recuerdes, Álvaro Obregón, Álvaro Obregón, la esplanada de la revolución, este sábado, 2 de la tarde, monumento a la revolución, y es un evento también, 100% familiar, así es, ahí si pueden llevar, a sus hijos, y tiran la casa por la ventana, tipazo, carrillo, Adriánita, de veras, tipazos, mi canal Tucán, que otras cosas tenemos, creo que es el único, Veracruz, está el segundo aniversario, de tiburones Veracruz, ándele, Veracruz, ahí está bien, 24, 25, y 26 de junio, tenemos ahí, la del segundo aniversario, de tiburones, ok, Veracruz, perfecto, que más tenemos, está, tercer aniversario, de los de abajo, de los de abajo, muy bueno, de los de abajo, muy bueno, muy buenos, también, ok, y bueno, les vamos a dar las redes sociales, para que, nos escriban, nos den sus comentarios, sus eventos, este, y bueno, a donde nos quieran invitar, obviamente, para nosotros será, un gusto, a ver compadrito, claro que sí, nos pueden seguir por Facebook, en facebook.com, el punto crítico, o por Twitter, también, en Twitter, en el punto crítico, o por YouTube, el punto crítico TV, ok, es arroba, el punto, el punto crítico, en Twitter, como es, es el punto crítico, arroba, el punto crítico, nada más, YouTube, el punto crítico TV, ahí están todos los programas, para que ustedes, los vaya viendo, los vaya siguiendo, y este, vayamos ahí, teniendo, más comunicación, pues para mí, no queda más, que agradecerles, a cada uno de ustedes, que les gusta, esta pasión, esta vida, que les gusta, andar rodando por la vida, por todos lados, hay pueblos mágicos, vamos a platicar, de pueblos mágicos, a dónde podemos ir, no está padre, hay muy cerca, muchas cosas, a las que podemos conocer, eso estaría padre, de hecho, Chau y Vaquera, viven en un pueblo mágico, así es, me encanta, me encanta, públicamente lo digo, me quedo acércate, me quedo acércate, me quedo con nosotros, a titular en el programa, Vaquerita, te quedo aquí en el programa, ¿cómo crees? Sí, sí, me encanta, me encanta, que este programa, ya sea tuyo, que te veas con nosotros, aquí a grabar, me encanta, muchas gracias, para todos los bikers, para mí, es un agasajo, es una producción, de su servidor, y tener gente maravillosa, experta como ella, como ellos, pues para mí, es un agasajo, y el mejor, el más feliz de todo esto, soy yo, el poder llegar, con todos ustedes, a compartir, cada una de las rodadas, Vaquerita, te quiero, gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima, mi estimado y vampiros, aquí estaremos, vemos la próxima, un gustazo trejo, señorón, ya saben señores, con lo que uno pueda cooperar, para hermandad, con todo gusto, mi estimado Doc, gracias, al contrario, muchas gracias, por haberme invitado, porque hay muchas cosas, hay mucho, mucho, mucho que, y quiero que también se haga tu programa, y que nos orientes, y que nos digas, recuerden que este es su programa, Rodando por la Vida, un programa de bikers, para bikers, gracias, Dios los bendiga, hasta la próxima. Esto fue, Rodando por la Vida, con Carlos Trejo, un programa de bikers, para bikers, para bikers.